Saludos amigos, les habla Richard Laguna, me encuentro aquí en Tellahualco, esta es una entrada de la mexiquense, de aquel lado es la avenida mexiquense, no, no es cierto, estoy mal. Bueno, en este caso, acá es una entrada que viene de Cuautitlán y de Tultitlán, de este lado izquierdo es Tultitlán, llego aquí y es la entrada de Tellahualco para acá, y luego voy a volver a tomar la avenida, que es la avenida para la mielera, rumbo a Prado Sur. Vamos a grabar ese recorrido, lo que tenga de pila, ahorita en este momento, y lo que me dure porque luego si la batería se acaba de la cámara, pero vamos a comenzar a grabar, a hacer esta toma en bicicleta, por aquí por... Tellahualco, les voy a ir narrando la travesía. Sí, pero en realidad no, no es este, me equivoqué, no, no es la entrada mexiquense, es otra avenida. Estamos aquí en Tellahualco. Viaje en bicicleta. Por el Estado de México, por estos rumbos de Cuautitlán, Tultepec, Huacalco, algunos de Tlanepantla, Cuautitlán Iscali, Ecatepec. Aquí es este Tellahualco. ¡Santiago Tellahualco! ¡Eso es todo, amigos! Son los viajes en bicicleta. Acá derecho salgo a... Al centro. Al centro. Al centro de Tiyangualco. Al centro de Tiyangualco. Al centro de Tiyangualco. ¡Gracias! 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 Ahorita voy a hacer una pausa, pero reinicio el recorrido, amigos. No se vayan. Ahora sí, amigos. A continuar, a continuar el video. Me detuve e hice una pausa. Es que aquí hay un restaurantito que se llama Restaurante La Mexicana. Y entonces había gente. Pasé y visualicé. Y entonces, este... Pues ya toqué. Ya toqué. Ahí habían como cuatro mesas. Cuatro mesas de... De público. De gente comiendo. Yo les digo tragaderías. Entonces, este... Pues... Me tuve que... Me tuve que aprovechar. Porque a veces, este... Hay que aprovechar cuando hay gente en un lugar. Porque es como todo. A veces hay... Está vacío. A veces no hay... No hay gente. O sea, hay gente. O sea, hay gente. O tal y sigue. O sea, hay gente. O sea, hay gente. N psijlex. Ya. Lootván. Starsca. Trukturial, Конечно. Trabajo. T thats a bulneh Champ. Trabajo. 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 Vamos Vamos Así va diciendo Hay muchos negocios Y uno de los que mas hay Pues son las tragaderias De todo tipo De toda comida Pero A veces hay gente Porque Este Pues toda Toda la gente Mucha gente Y muchas personas Pues invierten En un negocio Y se arriesgan Y se avientan Al negocio Hay mucho viento Mucho viento Mucho viento Y a veces Y a veces Y a veces Ya me salí Ya me salí Me regreso Ya Ya Y a veces Y a veces Y a veces Hay gente Que le invirtió Mucho dinero Y hasta renta Luego Luego hay gente Que Que hasta le invierte Tres meses de renta La de aquí Que hace clientela Y no A veces No la libra Vamos a hacer una toma De este tractor Son todas las travesías 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 Ya lo voy a dejar ir Por eso sé que no hay que pegarse mucho a los autos Ya me lo habían dicho Porque algo curioso Que uno piensa que corren más, claro O sea, tienen mayor velocidad Pero cuando uno quiere que corran No es cuando uno quiere Y a mí me ha ocurrido Te acercas mucho Y se frenan Como ahorita es Y ahí es el peligro Mantener la distancia Para todo Y por todo Vamos a Prado Sur Prado Norte Porque vamos a entrar por Por la familia Prado Sur Pero voy para Prado Norte Ahí hay una desviación Y este Es que por allá hay unas tragaderías También Muy bien Entonces así es esto Hacemos un pequeño por ahí y ahí está perfecto y ahí vamos en la bicicleta de acero de hierro le he querido meter velocidades pero ya mejor así la dejo ya me estoy acostumbrando a una velocidad como bicicleta urbana que es a lo mejor después se las pongo pero por el momento la he traído así y me he sentido muy a gusto y hay subidas que si las he subido pues si me cuesta pero pero si se he podido he enfrentado a las subidas de los puentes peatonales y esas subidas si están si están buenas y si las he subido hasta la cima y ya luego ya nada más me dejo caer pero es esporádico no es siempre por eso no hay muchas subidas esta es la colonia esta de parque parque residencial o el mismo cuacal por centro pero si las he subido este no es la otra esta es la que te saca la que ahorita pase es la del reloj la que te lleva al reloj así se llama por ahí entonces este pues si como les decía ahora si ya lo dejamos y ya esa es la entrada a Prado Sur la avenida Prado Sur pero ahorita vamos a Prado Sur que son ligeras que son ligeras y si si son buenas pero esta me ha durado muy bien porque como es de fierroli hay una aleación que se llama resistente ligera y resistente cromol pero este es de fierroli pero este es de fierroli fierroli 100% y esto es de fierroli y este es de fierroli claro que si es de fierroli arruinar con una nada más otra también o sea siempre arruinar con las pues antes de ir con esta con la de fierroli ya llegamos al entorno de aburrador ahí estáis ahí estáis ahí estáis el aburrador 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 a a a a a a a a a ¡Suscríbete! Si esta bonito por aqui Si esta bonito ¡De Fierroli! La bicicleta de Fierroli ¡Tributa velocidad! Este es Prados Norte, Estado de México, Viaje en Bicicleta, eso es todo amigos, ya hemos venido platicando un buen ratillo, por aquí también le llaman la isla, por aquí llegamos al Palacio Municipal de San Pablo de las Salinas, es el Palacio, oficinas, son oficinas administrativas, son oriente turquiclán, pero antes era San Pablo de las Salinas, lo que sé es que creo que por ahí, quería absorberlo, quería absorberlo este turquiclán, y creo que lo absorbió, ya no tarda en, en que tenga que cortar el video, porque tengo que tocar en una, en una tragadería, ya me metí en sentido contrario, tengo que tocar en una tragadería. Padrino, ¿y cómo está? ¿Qué me ha sido por acá? ¿Por acá? Ah, sí, a ver, espérenme, 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 es que estoy haciendo un videito, nos vemos, Richard Laguna. ¡Gracias y GRACE! ¡Gracias!